Con días de diferencia, estos dos sujetos robaron la tubería de gas de un mismo domicilio en la colonia Jardines de San Manuel, en la ciudad de Puebla. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en el andador E a la altura del bulevar Circunvalación, se observa cómo los individuos se suben a la protección del medidor de agua y comienzan a jalar la tubería hasta que logran quitarla. En la parte de la esquina del portón está un tubo roto. En estas semanas hemos sufrido porque se han captado videos del edificio de enfrente que han arrancado los tubos de plano, los de cobre, los que surten el gas. Primero observan el alrededor, el edificio de enfrente, no han notado las cámaras que hay en el edificio, obviamente, porque lo hacen sin pena. Se suben en el pequeño medidor de gas y de ahí se agarran de los tubos para hacerse fuerza y poderlo arrancar. Entonces las dos personas que han venido han hecho el mismo modo superante. Vecinos de la colonia Jardines de San Manuel aseguran que no son los únicos robos que se registran en la zona. Señalan que los amantes de lo ajeno, desde hace meses, comenzaron a hurtar las tapas de los buzones. Los buzones de las casas, de los portones, han sido arrancados y si hacen un recorrido por el área, por esa misma cuadra, podrán ustedes ver las puertas de los buzones arrancados. Son robos pequeños, pero muy constantes. Ahorita se ha abocado más al robo de las tuberías de gas y de los portones de los buzones. ¿Cuántas viviendas de aquí han sido víctimas de estos robos? Pues ahorita hemos notado solamente esa, esa vivienda, pero en cuestión de las puertas de los buzones, sí es una gran mayoría. Los tubos, ¿cuánto pudieran costar? ¿No? Tres, cinco pesos, pero no es eso. Hay muchas señoritas caminando alrededor, hay mucho estudiante y sabemos que ellos, pues, es el futuro de México y por lo mismo, ¿no? Ahorita son dos tubos, más adelante no sé qué podamos hacer. Entonces, sí hacemos un llamado, pues, a la comunidad, estamos a 500 metros de la universidad y, pues, a pesar de que nos cuidamos y entre vecinos estamos monitoreando toda la cuadra, pues, nos preocupa mucho la juventud. Los habitantes viven con temor de ser víctimas de la delincuencia. Aseguran que los patrullajes brillan por su ausencia, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad en la zona. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.